Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Luego de los ataques terroristas en Putumayo, Caquetá y Cauca, las FARC la emprendieron contra Guaviare y Nariño. En este último departamento fue dinamitado por segunda vez en menos de una semana el oleoducto trasandino. El derrame de 2.000 barriles de crudo, producto de los atentados en zonas cercanas a los municipios de Córdoba y Tumaco, provocó la contaminación de al menos tres ríos y diversas quebradas afluentes. Es perjudicial para el medio ambiente, pero lo será desde luego muchísimo más regar el petróleo crudo de manera indiscriminada. No solo 2.000 familias que viven de la pesca están afectadas, 5 acueductos quedaron fuera de servicio a causa del derrame de petróleo. En zona rural de Tumaco, 7.000 familias están sin servicio de agua potable. Este viernes hubo marchas para protestar por la oleada terrorista que afecta a la población civil. Realmente nos han tenido abatidos frente a todas estas situaciones de violencia que estamos viviendo. En la noche del jueves, Calamar, municipio del departamento de Guaviare, fue epicentro de otro ataque cometido por presuntos miembros de las FARC. Un explosivo fue lanzado al paso de una patrulla de policía en la plaza principal de la localidad. Cuatro civiles resultaron lesionados, entre ellos una menor de edad. Senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, regreso con usted, que nos acompaña desde Popayán, en el departamento del Cauca. Una de las grandes preguntas que también muchos en este momento se hacen es sobre una propuesta que nació desde la misma coalición oficialista, desde la misma coalición que acompaña al presidente Juan Manuel Santos, y la hizo el presidente del Congreso en las últimas horas. Y tiene que ver con que si las FARC volvían a cometer un nuevo acto terrorista, él proponía o decía que el gobierno debería levantarse de la mesa. ¿Usted qué opinión tiene, senador Velasco? Mire, nosotros llevamos 52 años, un poco más, tratando de acabar esta guerra con guerra. Es bueno que la gente en América Latina conozca esto. Cuando las FARC en sus inicios eran una autodefensa campesina liberal que la atacaba el Estado y luego se convierte en una guerrilla marxista, hubo un momento en que los bombardearon no solo con bombas, sino con natal. Aquí hemos comprado todos los helicópteros Black Hawk que ustedes se puedan imaginar. Tenemos una fuerza aérea impresionante, tenemos bombas inteligentes. Aquí hemos dado de baja al cabecilla de la FARC. Este gobierno le dio de baja a Alfonso Cano. Es la única vez que un gobierno ha dado de baja a un cabecilla de la FARC. Y ha dado de baja más de 60 cabecillas. Y la guerra continúa. Aquí hemos intentado la guerra. Y la guerra todos los días nos trae estas noticias. Nos trae muertos, nos trae atentados. Hace menos de un mes el ejército bombardeó un campamento de las FARC. Todo a 26 seres humanos. Guerrilleros y seres humanos. O sea, esto es muerte todo el día. Por ello, algunos creemos que tenemos que persistir en una salida diferente a la salida de la guerra. Estamos volviendo desafortunadamente a la lógica del ojo por ojo, diente por diente. Y algunos, reconozco que podemos ser la minoría en este país, estamos pidiendo que a cambio de echarle más gasolina a esta guerra, tratemos de quitarle la gasolina a la guerra. Y por ello proponemos que se aceleren las negociaciones y no que se paren los negociadores. Claro, queremos fechas. Queremos una agenda. Incluso a nosotros, a algunos colombianos, no nos molestaría que se hiciese una negociación sobre la mesa en donde se dijese, bueno, listo. No más bombardeos, pero cese al fuego unilateral. Las FARC no vuelven a hacer este tipo de atentados. No vuelven a atacar a la población. O sea, algún tipo de acuerdos. Porque el problema es que la negociación no solo es entre voceros, sino entre quienes están allí y la sociedad. ¿Pero usted no cree que las FARC se están aprovechando de ese respaldo unánime que ustedes le dan a una negociación, digamos, de esta forma? ¿Usted no cree que en algún momento las FARC los dejan a ustedes sin argumentos al proceder en una dirección completamente apuesta a esa paz que todos defendemos? No confunda, por favor, respaldar la paz con respaldar las FARC. Porque precisamente los que respaldamos la paz, la salida negociada, es que queremos que se acaben los hechos estúpidos de la FARC. Para que podamos hacer política con palabras, para que podamos debatir los verdaderos problemas del país. Este es un país con muchos problemas, con muchas inequidades. Este es un país en donde unos pocos concentran toda la riqueza y muchos no tienen nada. O sea, ese debate no se ha podido dar como se debe dar, porque desafortunadamente siempre hay la cortina de humo de la guerra. Y en esto son cómplices idiotas útiles, la FARC, que le hacen juego a que no dejemos dar esos debates en el país. Claro, yo sé que la paciencia de los colombianos se agota, pero la opción es, bueno, listo, levantémonos y encontrémonos dentro de 300 mil muertos más y 52 años más de guerra. Mire, aquel Estado incluso en alguna época se hizo el de la mirada para el otro lado cuando se intentó una estrategia. Eso fue una estrategia de paramilitarismo para enfrentar también a esa organización. No, señor, nada de eso ha funcionado. Se ha avanzado en un proceso de paz como nunca antes. Claro, rechazamos todo lo que está pasando, pero en ese avance a mí sí me parece que en este momento no sería prudente levantarnos de la mesa. Yo lo que pediría más bien era no volvernos a parar de la mesa hasta que no haya un acuerdo y que nos pongan una fecha. Permítame, voy con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Es candidato presidencial. ¿Cuál es su opinión? Ya lo he dicho en mis intervenciones, en las otras preguntas, Jefferson. Si no hay una exigencia a las FARC de que suspenda de manera unilateral estas acciones criminales, este proceso no tiene ninguna posibilidad para el país. Porque un proceso que no tenga la confianza y no genera la credibilidad de los colombianos no es el camino para buscar una paz negociada. Y las FARC han demostrado ser las principales enemigas de ese proceso. Si es que tienen realmente voluntad de paz, ¿cuál es el problema de que suspendan esas acciones criminales? ¿Por qué tienen que seguir atentando como lo hacen? ¿Para presionar qué? Es que no es el primer proceso de paz que se intenta con las FARC. Son muchos intentos durante muchos años en diferentes épocas de la historia del país. Y esta, que se nos había vendido como la gran opción, la gran expectativa, no ha demostrado que le permita a las FARC cambiar su actitud de ser un grupo terrorista. Eso es inaceptable. Y por eso hemos dicho que se exija esa condición, se les dé una zona de concentración que entre otras cosas le protege la vida a los propios guerrilleros. Le da la confianza a los colombianos para avanzar en el camino de una paz negociada. Eso es lo racional, si las FARC realmente tienen voluntad de paz. Pero no podemos seguir soportando lo que estamos viviendo todos los días sobre la expectativa de que es el único camino para apostarle a la búsqueda de una paz negociada. Esa fórmula no ha servido. Son más de mil días y las FARC no ha dejado de ser una organización terrorista. Todas las noticias de estas semanas me parece revivir lo que tenía Colombia por allá en el año 2000. Y después, cuando llega la palúteca de seguridad del gobierno del presidente Uribe, se demostró que era posible avanzar en la construcción de la paz basado en la seguridad. Señor Oscar Iván Zuluaga, yo le agradezco que nos haya acompañado usted como director del Partido Centro Democrático. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche para toda su teleaudiencia y un saludo para el senador Velasco. Senador Luis Fernando Velasco, también me despido de usted en este bloque, pero no quiero dejarlo ir sin saber cómo se encuentra la población de su departamento. Según hemos podido reportar en los informes periodísticos que hemos presentado hoy, una de las principales vías fue también dinamitada por las FARC. Sí, evidentemente, estamos en la zozobra normal de vivir en una zona que se ha convertido en el epicentro del conflicto. Nomás en la principal vía que comunica al departamento con el departamento de Nariño y con nuestro vecino país, Ecuador, pues se presentó un atentado terrible, como fue el que le quitó la vida a tres muchachos, uno de ellos incluso, de unas familias cercanas a quien les habla. De manera que es eso lo que se quiere acabar. Ahora me parece interesante y te metan a decir algo, me parece interesante que el doctor Oscar Iván Zuluaga dé salidas, diga, bueno, sigamos en el proceso, pero hagamos una zona de distensión, concéntrese en esa gente ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, es ver cómo. Aceleramos la firma de unos acuerdos y damos salidas, porque yo creo que hoy puede ser muy popular pedir que se rompan los acuerdos y que se paren de la mesa, pero a veces quienes tenemos responsabilidades de Estado, tenemos que decir cosas no muy populares, pero que nosotros creemos que son sensatas. Si hemos avanzado, no retrocedamos. Y señores de la FARC, entiendan que el proceso de paz no se hace solo con el gobierno, sino con la sociedad. No sigan cometiendo estupideces. Senador Luis Fernando Velasco, yo le agradezco que nos haya acompañado desde Popayán. Mil gracias a ustedes, al doctor Oscar Iván y a todas las de la audiencia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. La Noche, la Tor畑. Gracias por ver el video.